¿Cómo estás, Julián? No sé. La culpa es de tu madre. Claro. Nos vemos la próxima semana. Dale. Extremadamente práctico. 1882 Sabor Ferneticola. Listo para tomar. Julia. Sí. Yo soy tu papá. ¿Tenés casa en la costa? No. Ah. Extremadamente práctico. 1882 Sabor Ferneticola. Listo para tomar. ¿Qué haces? Te revisé el teléfono. ¿Le decís que me pase a buscar? ¿En cuánto? En diez. Dale. Extremadamente práctico. 1882 Sabor Ferneticola. Listo para tomar.